La inflación del 2019 sería del 55% y el PBI caería a un 2,5%. Las variables analizadas por el relevamiento de expectativas de mercado fueron el aumento de precios, la rescisión y el valor del dólar. La inflación de agosto se ubicó a 4,3% según el promedio de los economistas consultados por el Banco Central en el relevamiento de expectativas de mercado que se conoció hace unos días, mientras que para el 2019 estiman una inflación del 55%. Además, previeron una caída del PIB de 2,5% según los resultados del relevamiento de expectativas de mercado, en base a las proyecciones vertidas por 23 consultoras y centros de investigación locales, 11 entidades financieras y 5 analistas extranjeros. El informe es el primero que se realiza tras los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en el que la fórmula del Frente de Todos aventajó al binomio oficialista de Juntos por el Cambio. El dato relevante es que las nuevas proyecciones no contemplan el impacto que puede tener sobre las distintas variables las medidas de mayor control en el mercado de divisas anunciadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Para el año 2019, los participantes del REM estiman la inflación nivel general en 55%, 15 puntos porcentuales más con respecto del relevamiento previo y en 57,6% la del componente núcleo. En lo que respecta al nivel de actividad económica, los analistas proyectaron una caída del 2,5% del PIB real, mientras que para 2020 estimaron una contracción del 1,1%.